Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenida a la segunda clase de nuestra casita navideña en Entre Amigas Manualidades de Mónica Acuña. Vamos avanzando en nuestra casita. Yo traté de esperar que secara un poquito, pero ya van a verla casi terminada. Ya les voy a explicar qué es lo que hice, pero para que ustedes puedan ir avanzando también. Lo que les voy a enseñar hoy día es cómo preparar la escarchilla. O brillantina, no sé cómo le dicen en otras partes, pero acá la conocemos nosotros como escarchilla. Así que vamos con los materiales. Escarchilla. Aquí tengo de diferentes colores, pero yo voy a usar el color plata. ¿Ya? Color plata. Acrílico modificado o un barniz al agua. ¿Qué otro más puede ser que ustedes la puedan mezclar? Voy a usar un adhesivo para decoupage también y un pincelito. Vamos, manos a la obra. Así que vamos a correr la camarita otra vez. Ya vamos aquí a ver. Ahí estamos. Ya. Y entonces nos vamos con los preparativos. Ahora, tengo aquí mi pocillito, mi acrílico modificado. Vamos a preparar, no es mucho, un poquito porque yo voy a colocarlo en ciertas partes. ¿Se acuerdan de la nieve? Pues en esa parte voy a colocar mi brillo. Bueno, a mí no me gusta mucho de abusar de eso, porque si no ya hay que destacar algunas cosas. Bueno, eso también va a depender del gusto de ustedes. Yo voy a preparar un poquito para que ustedes lo puedan ver. Voy a buscar mi escarchilla. Esto lo encuentran en los negocios donde venden estos productos. Aquí ya donde venden los productos o en los negocios de la esquina, en las librerías, donde venden artículos para manualidades. Ahí ustedes pueden encontrar esto. Yo voy a colocar aquí, chiquita. Es un poquito, o sea, no abusemos de esto. Si no queda muy, 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 muy recargado. Yo uso un poquito nomás porque esto es finito. Y voy a revolverlo con esto. Puede ser dorado. Bueno, aquí yo puedo trabajar también con los otros colores, con el verde. Yo les voy a mostrar la casita porque ya he hecho casi toda la parte pintada con la técnica de trapeado. Pero ahora voy a usar esta. Así que es para que ustedes ya la vean terminada. Y cómo lo aplico. Ves, queda como el acrílico modificado o el barniz al agua también me sirve. Porque esto después queda todo transparente. Y lo único que ustedes van a ver es el brillito que tiene y la escarchilla. Se puede poner también en un barnio mate opaco y le va a brillar solamente la escarchilla. Ya, entonces, estoy lista con esto. Les voy a mostrar la casita, cómo quedó. Bueno, vamos a tratar con amor todavía. ¿Ven? Ahí. Yo trabajé con los colores que a mí me gustan. ¿Ven? Ahí está. Ahí está con toda la nieve agregada. ¿Se acuerdan que en la clase anterior le pusimos solamente el tichito? Bueno, ahora yo le puse en la base, en otro sector. Acá, ven, miren, ahí. No abusé solamente en algunas partes. O sea, no ha nevado tanto. ¿Ya? Bueno, ¿dónde voy a colocar mi escarchilla? Porque yo en esta parte no le voy a poner a todos. Vamos a poner solamente... ...en la nieve. ¿Ya? Solamente en la nieve. Entonces yo voy solamente haciendo esto. Como pincelando. Sobre. Pero no, toda tampoco. ¿Ya? Vamos a poner en algunos sectores. Suavemente. Bueno, este está un poquito. No la sequé completo. Porque ya quería hacerlo todo. Pero aquí vamos a colocar. Cuando está seco y ustedes ven que le quieren ponerle un poquito más. Porque consideran que fue muy poco. Preparan de la misma manera. Y le van colocando. Solamente en la nieve. Porque no le vamos a poner a todo. Yo siempre soy de colocar en ciertas partes. No todo. Porque si no se vería muy recargado. Pero... Pero... También puede ser al gusto de ustedes. Pero es bueno que vean también cómo va esto. Vamos a poner acá también. Para que vayan viendo. Yo voy a poner a este lado. Porque no veía. Porque está la imagen para el otro lado. A lo mejor ustedes ahora no lo van a ver todo. Pero... Cuando se vaya secando. Ahí van a ir apareciendo todas las... A ver... Sí. Voy a poner a este lado para que... Ahí van. Y esto también lo dejan... Secar así en forma natural. Después viene... Le vamos a poner otra cosa después. Ya para que... Dale... Ese toque más doradito todavía. Esa va a ser ya la última clase. Donde va a estar terminada nuestra casita. Entonces ya la vamos a poder... Colocar. Ponerle las luces. Y va a quedar pero maravillosa. Especial para que decore un ambiente. Un rincón de... De su casa. Bueno. Hay varios diseños de estas casitas. De acuerdo... Donde ustedes vivan. Pueden haber ahí... Yo he visto que hay unas... Unas casas hermosas. Pero... Son de otros países. Entonces no alcanzamos. ¿Cómo las traemos? Si son tan maravillosas. Pero bueno. Con lo que tenemos acá... También podemos trabajar. Solamente hay que darse el... El tiempo nomás. Y disfrutar estos momentos. Ahí está. Como les digo va a depender también... De la cantidad de brillos que quieran ustedes. Yo solamente le coloco en ciertas partes. Pero si ustedes que quieren ponerle escarchilla por ejemplo dorada. Le pueden poner. Se hace el mismo paso. Pero si quieren que quede más recarga todavía de escarchilla. Le colocan más. Le colocan más. Pero no es que les quede amarillo o plateado. O sea... Que se dean los destillos. Esa es la idea. Vamos a poner acá un poquito esto. Los pinitos también para que... No sé si se ven ahí. A ver. Estos también yo los puse. Podemos poner en ciertas partes un poquito. Para que tengan unos toquecitos también. No es todo. Ya es algunas partes. Por ejemplo aquí yo le voy a poner con otro pincel más finito. No sé si se ve ahí. A ver si lo puedo tomar. En las vinaldas. Puedo colocar también ahí. Le puedo poner. Y le hago ahí con un pincel. Se ve ahí. Si parece. Solamente en esta. Porque después vamos a sellar todo esto. Con igual con el acrílico modificado. Por lo tanto. Va a estar selladita toda. Pero le vamos a colocar brillito aquí a la guirnaldita. Este tiene... Tiene harto trabajo. Tiene mucho detalle. Yo por eso no lo quise hacer en un video general. Porque tiene mucho mucho detallito. Entonces dije. Lo voy a terminar antes. Y les voy a enseñar a hacer los pasos que corresponden. Para que ustedes lo puedan hacer en la casa. Y no sea tan demoroso. Yo creo que acá me falta. Así que eso, amigas. Espero que les guste esto. Porque de verdad que es muy bonito. Es muy entretenido. Y lo bueno que decora nuestro garbo y cositas. Que hacemos nosotras mismas. Ahí estamos. Sí. Ya. Yo creo que ahí estamos. Y amigas. Está nuestra casita. Vamos a dejar la entrada para que la vean ahí. Bueno, después se va a ver mucho mejor. Aplicamos en todas las áreas que teníamos nieve. Está recién. Esto fresco. Por lo tanto, hay que esperar que seque natural. Lo ideal. Natural. Para que después empiecen a aparecer la escarchilla. En este caso, plateada. Esa le puse yo. Plateada. Pero ustedes le ponen al gusto. Ya. Eso queda a criterio de ustedes. Así que ahora vamos a subir para despedirnos. Amigas, muchas gracias. Por acompañarme en estos videos. Espero que les guste. Traten de hacerlo. No es difícil. Es tener las ganas para hacerlo. Ya les voy a mostrar más de cerquita. ¿Ven? A ver ahí. ¿Les parece? Mira qué linda. Esto una vez que seque ya va a estar. Pero va a haber otra sorpresa para la que le vamos a poner como paso final. Ahí les voy a contar los colores que usé. Porque aquí usé un ocre. Acá usé un gris. Ya. Usé los verdes. En los arbolitos. Los rojitos. Los colores. Ya. Las macetas. Colores rojos ladrillos. Apliqué también ahí. A ver si se ven. Apliqué también ahí unos puntitos dorados. Rojo. Blanco. Ya. Para que se diera decorado mis arbolitos. Toda la parte de abajo es gris. Para dar la parte de adoquines. Que queda muy lindo. Ya mira. Vamos a esperar ahora. Para hacer la última parte. Y ya nuestra casita terminada. Que espero que a ustedes les guste. Vamos haciéndola más cortita. Y espero después sorprenderlas con otras clases. Con otros videos. Ya. Así que ahí nos estaremos viendo. Que estén bien. Cuídense alto. Y nos vemos. Chao. 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 Gracias.